La película comienza con una breve introducción, explicando que los perros son muy importantes en la guerra. Es entonces que conocemos a Max, un pastor belga del ejército muy bien entrenado, que guía a un grupo de soldados estadounidenses en un pueblo de Afganistán. Su dueño, el soldado Kyle, ordena a Max que revise la aldea mientras la tropa intenta calmar a los ciudadanos. Con la ayuda de Max, los soldados estadounidenses encuentran un almacén ilegal de armas y explosivos escondido en un sótano, descubriendo que los aldeanos han estado vendiendo armamento a los talibanes. Tras el éxito en la misión, Kyle regresa a la base y hace una videollamada con su madre Pamela y su padre Ray, el cual también era militar cuando era joven. Ellos lo felicitan por el gran trabajo en Afganistán y le mandan un saludo a Max, al cual tratan como un miembro más de la familia. Sin embargo, al hermano pequeño de Kyle, Justin, no parecen gustarle los perros. Como todos los adolescentes, Justin es algo rebelde y además siente algo de envidia por su hermano, por lo que no le habla. Al día siguiente, Kyle es llamado por su superior a su despacho, en donde le comentan que faltan algunas armas de las que secuestraron en la aldea y están seguros de que alguien en su grupo las tiene. Cuando Kyle interroga a sus compañeros, pronto se da cuenta que es su mejor amigo Tyler el que las estaba robando, para poder venderlas en los Estados Unidos y hacer algo de dinero. A la mañana siguiente, Kyle y sus compañeros están en otra misión en medio del desierto, guiados por Max. Mientras caminan, Kyle aprovecha y enfrenta a Tyler, diciendo que ya sabe de su negocio ilegal de contrabando de armas. Pero de pronto Max se detiene como si hubiera notado algo. En lugar de justificarse, Tyler le dice a Kyle que se quede callado y ordena a Max que siga adelante. El perro obedece y continúa, cayendo por desgracia en una trampa tendida por los talibanes. Varios dispositivos explotan alrededor de Max y Kyle corre desesperado a salvar a su querido perro. Kyle grita pidiéndole a Tyler que le dé cobertura, pero este solo se esconde tras un muro hasta que el tiroteo acaba. Como resultado, Kyle es abatido por los terroristas, mientras su perro ladra desesperado a su lado. En Texas, dos oficiales visitan la casa de los padres de Kyle para informarles de la muerte de su hijo. Los tres quedan desolados por la horrible noticia y tiempo después todos lloran su partida junto a su ataúd. Max también tiene la oportunidad de despedirse y luego de llorar muy tristemente junto a él, el perrito se queda inmóvil a su lado. Al terminar la ceremonia, los oficiales intentan llevárselo pero Max se resiste con todas sus fuerzas. Es ahí cuando el perro reconoce a Justin y se acerca a él, quedándose tranquilo como cuando estaba junto a Kyle. Al ver esto, los oficiales le piden su ayuda para llevarlo de vuelta al furgón y luego de encerrar a Max, los tres vuelven a casa. Al día siguiente, Justin extraña mucho a su hermano y va a su habitación para recordarlo. Mientras mira sus pertenencias, Ray se acerca e intenta consolarlo, pero el joven estalla y culpa a su padre de la muerte de Kyle. Los dos discuten fuertemente, pero se olvidan de todo cuando Pamela llega diciendo que el ejército quiere sacrificar a Max. Sin tiempo que perder, la familia se dirige al refugio canino para salvar a su perrito. Allí, uno de los adiestradores les comenta que Max está traumatizado por la muerte de Kyle, lo que lo ha vuelto un perro violento y fuera de control. Sin embargo, para sorpresa de todos, Max se calma y se comporta mucho mejor cuando Justin está a su lado, por lo que la familia decide adoptarlo. Al volver a casa, Ray menciona que Max está demasiado alterado como para estar dentro, por lo que deciden atarlo en el patio, dándole la cadena a Justin ya que es el único que se puede acercar al perro. Por la noche, Max no para de ladrar y aullar, molestando a todos los vecinos. Ray grita a Justin para que vaya a calmar a Max, por lo que el joven se levanta de mala gana y va al patio. Al verlo, Max se tranquiliza y queda en silencio, pero vuelve a ladrar cuando Justin intenta irse, por lo que se ve obligado a pasar la noche con él. Cuando Justin se queda dormido, Max se acerca despacio al chico y lo vigila tal y como hacía con Kyle en el campamento. Al día siguiente, Justin se despierta y se junta con sus amigos en el bosque. Allí se encuentra con su mejor amigo Chuy, el cual le presenta a su prima Carmen. Luego de hablar por un rato, Justin menciona que tiene problemas con su perro y Carmen comenta que ella ama a los animales y le ofrece su ayuda. Justin acepta y por la tarde se prepara para recibirla, probándose varias remeras y acomodándose el pelo. Al joven claramente le gusta Carmen y quiere aprovechar la oportunidad para impresionarla. Minutos después, Carmen y Chuy llegan a la casa. La chica le explica algunos trucos y ella se pasa la tarde enseñándole a cómo acercarse al perro y hacer que obedezca sus órdenes. Para agradecerles, Pamela va con los chicos y les invita a cenar. A la hora de la cena, su madre habla de la muerte de Kyle, poniendo a todos incómodos. Mientras comen, Max comienza a ladrar descontroladamente y entonces alguien golpea la puerta. Cuando Justin abre, se encuentra con Tyler al otro lado. Los padres de Kyle se alegran al verlo, ya que Tyler era el mejor amigo de su hijo en el ejército, pero se sorprenden ya que debería estar de servicio en Afganistán. Tyler les comenta que fue herido en combate y lo mandaron de regreso a casa para recuperarse. Pamela y Ray se compadecen del muchacho, invitándolo al desfile del 4 de julio, y luego lo llevan al patio a ver a Max. Sorprendentemente, Max se pone muy agresivo con él y le comienza a ladrar, soltándose de su cadena e intentando atacarlo, pero Carmen y Justin lo detienen justo a tiempo. Es aquí donde nos damos cuenta que Max recuerda lo que pasó en Afganistán y sabe que Tyler es el culpable de la muerte de Kyle. Al día siguiente, Justin se junta con sus amigos de nuevo en el bosque y esta vez lleva a Max con él. Luego de montar en bici un rato, el joven vuelve a casa y se sorprende al ver una jaula en el patio. Al hablar con Pamela, se entera de que su padre la compró para Max, de modo que no pueda atacar a las personas como lo hizo con Tyler. El 4 de julio, la familia entera va al desfile y ellos pasan una bonita tarde. Cuando comienzan los fuegos artificiales, Justin recuerda que Max está solo en la jaula, por lo que regresa rápido y se encuentra con Max aterrorizado por el ruido de las explosiones. El joven intenta sacar al perrito de la jaula, pero Max está asustado y los ruidos le recuerdan a la guerra, por lo que Justin decide entrar y pasar la noche con él. Al otro día, Tyler se reúne con Ray y le pide trabajar con él en su empresa de depósitos. Ray acepta muy contento y luego de una corta charla le pregunta acerca de la muerte de su hijo. Como era de esperar, Tyler le miente, diciendo que Kyle murió a causa de Max. Ya que el perro desobedeció sus órdenes y lo atacó en medio de una batalla. Ray se pone muy triste y corre a casa con la intención de descargar su rabia contra el perro, por lo que saca su pistola y le apunta, pero cuando va a dispararle Justin aparece y lo detiene. Al día siguiente, el joven va al complejo militar en donde entrenan a los perros y habla con uno de los amigos de Kyle, el sargento Reyes. Reyes le asegura que Max era un excelente perro y jamás hubiera atacado a Kyle. Además, le cuenta a Justin que Tyler no volvió a casa por una herida, sino que fue suspendido. Antes de irse, el sargento le da un CD con videos de Kyle entrenando a Max, y Justin va rápido a casa de Carmen para verlo juntos. Al ver los videos del perro y su hermano, Justin está seguro de que Max jamás podría haberlo atacado. En ese momento, el otro primo de Chuy, Emilio, que forma parte de un peligroso cártel, llega a la casa y se pone a hablar con ellos. Mientras conversan, Emilio recibe una llamada de Tyler, lo que hace que Justin sospeche de él. Cuando Emilio se va, Justin y Max lo siguen de cerca, y al rato llegan al bosque en donde el delincuente se junta con Tyler. Minutos después, una banda de italianos llega al lugar, dispuestos a comprarle varias armas ilegales a Tyler. Justin rápidamente se da cuenta que Tyler es un contrabandista, el cual roba armas en Afganistán para vender en los Estados Unidos. En ese momento, los perros de los mafiosos sienten la presencia de Max, por lo que van tras él. Justin intenta escapar con su bicicleta, pero se choca con una rama y rompe la rueda. Max se enfrenta a los perros, consiguiendo derrotarlos a ambos, y ellos vuelven juntos a casa. Al entrar, Justin se sorprende al ver a Tyler y a uno de sus socios, el corrupto comisario Stack, hablando con su madre. Resulta que Tyler encontró la bicicleta de Justin en el bosque, por lo que sabe que el joven los vio contrabandeando y teme que lo delate. Para deshacerse del perro, Stack miente diciendo que Max le mordió la mano y que lo mejor es sacrificarlo, ya que la muerte de Kyle hizo que Max se vuelva loco. Justin sabe que es mentira, pero Tyler lo lleva a la pieza y lo amenaza con un arma para que no diga nada, a lo que Justin acepta por su bien y el de su familia. Entonces, los empleados del refugio de animales llegan a la casa y se llevan a Max. Tyler vuelve al trabajo y pronto Ray lo enfrenta por estar utilizando uno de los depósitos sin haber hecho el papeleo. El joven le pide disculpas y dice que se lo prestó a un amigo, pero en realidad lo está usando para almacenar armas. En la perrera, los empleados están por sacrificar a Max, pero el perro es muy inteligente y logra soltarse y escapar. Cuando Ray regresa a casa, le pregunta a Justin sobre lo que pasó con Max, pero el joven se queda en silencio. Ray cree que su hijo le está ocultando algo, por lo que insiste en hablar con él, pero Justin permanece callado. Por la noche, Ray va a sus almacenes y ve a Tyler y Stag cargando armas en una camioneta. El hombre les pide una explicación, pero los contrabandistas rápidamente lo toman como rehén. En casa, Pamela recibe un mensaje de voz de Ray, diciendo que no se preocupe por él y que pasará la noche en su cabaña de casa. Lo extraño es que ellos no tienen ninguna cabaña de casa. En ese momento, Pamela y Justin escuchan ruidos afuera y se alegran al ver que Max había regresado. Justin entonces va con Max a casa de Chuy y le cuenta a él y a Carmen sobre la situación. Los cuatro rápidamente salen a buscarlo y al llegar a los almacenes se encuentran una de las puertas abiertas. Dentro, descubren la pistolera de Ray en el suelo y hacen que Max la huela para que pueda guiarlos. Luego de seguir a Max toda la noche, el sol sale y el grupo por fin encuentra a Ray. Tyler y su grupo estaban junto a él, traficando armas, mientras tienen al hombre secuestrado en el coche. Carmen vuelve a la ciudad en busca de la policía, mientras que Justin y Chuy los vigilan desde lo alto. Por desgracia, el perro de los mafiosos vuelve a sentir la presencia del grupo y corre a atacar a Max, pero una vez más Max lo derrota. Tyler y Emilio corren al bosque en busca de los chicos, dejando solo a Stack, por lo que Ray aprovecha el momento y lo ataca, consiguiendo liberarse. Justin y Max se reúnen con Ray y los dos se abrazan fuertemente. Sin embargo, ellos aún deben escapar, por lo que Ray le dispara a una rueda y luego Justin y su padre se separan para confundir a Tyler. El comisario sigue a Ray con la camioneta, pero este le dispara, haciendo que pierda el control y vuelque, causando una enorme explosión la cual destruye el puente por donde Justin intentaba escapar. Finalmente Tyler consigue atrapar a Justin, y este lo tiene a punta de pistola mientras lo insulta por haber arruinado su trato con la mafia. Cuando está a punto de dispararle, Max ataca a Tyler por la espalda, haciendo que los dos caigan del puente. Por fortuna, Max consigue salvarse y minutos después Carmen llega con la policía. En la escena siguiente, Justin y Max recuerdan a Kyle frente a su tumba. Justin agradece a su hermano por haberle dejado un perro tan leal como Max y lo saluda por primera vez. Al regresar a casa, su familia, junto a Carmen y Chuy, lo reciben mientras preparan la cena. Es aquí donde nos enteramos que Justin y Carmen están saliendo. Al mirar por la ventana, Justin pregunta a Ray en dónde está la jaula de Max, y se sorprende cuando su padre le dice que ya no la necesitarán, ya que a partir de ahora, Max vivirá con ellos como uno más de su familia. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.